El comandante del cuerpo de bomberos del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, denunció que sus voluntarios están siendo amenazados por no prestar el servicio de ambulancia en la población. ¿Sabe qué es lo más triste, Gigi? ¿Qué? Que esa labor no les corresponde a ellos, sino a las EPS que reciben dinero del Estado para garantizar ese servicio. El llamado a los entes de control para que aclaren el panorama en especial con la comunidad. El cuerpo de bomberos voluntarios ha venido haciendo un trabajo de manera voluntaria, ayudando a la comunidad, pero no son ellos los encargados de esta prestación de servicio. Por eso es que hacemos el llamado a la superintendencia de salud para que puedan acompañar este proceso y esperamos en los próximos días poder dirimir esa situación que afecta a la población. Gracias. 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 Gracias.